Y en la noticia del día, con 120 vacunas contra el COVID-19, se dio inicio a la vacunación al personal de la salud de primera línea del Hospital San Vicente de Arauca. El Ministerio de Salud se hubo presente en el acto protocolar. Como lo anunció el fin de semana el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, desde hoy muy temprano, lunes 22 de febrero, se dio inicio a la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital San Vicente de Arauca. Hoy es un día muy importante para nosotros los araucanos. Hoy 21 a las 6.59 estamos dando inicio formalmente a nuestro proceso de vacunación. Y por esto queremos darle gracias a Dios por habernos permitido el día de hoy llegar vivos y sanos al inicio de este proceso de vacunación. Estamos muy contentos como hijos araucanos, como comunidad, porque damos hoy un pequeño paso, pero un gran paso para el departamento de Arauca. Y es esa dosis de esperanza, es iniciar ese proceso de vacunación. Hoy tenemos un gran reto entre todos nosotros, entre el equipo de vacunación, entre la alcaldía municipal, entre la gobernación, el hospital San Vicente, los funcionarios del hospital San Vicente y todos ustedes. Y ese gran reto hoy es vacunar 120 personas. Este es el inicio de un camino que tenemos que dar al cumplimiento con mucha responsabilidad, pero que muy seguramente entre todos nosotros vamos a poder salir a sacarlo adelante. Formalmente doy el inicio, agradecerle primeramente a Dios por permitirnos hoy estar acá e iniciar este proceso tan importante. En nombre del gobierno departamental, en nombre del doctor Facundo Castillo, damos el agradecimiento a todos ustedes, al ministerio, a todos los actores e iniciamos el día hoy formalmente el inicio de la vacunación contra el COVID-19 y es nuestra vacuna de esperanza para poder controlar esta situación de pandemia. Un funcionario del Ministerio de Salud fue la encargada de dar apertura a la jornada de vacunación contra el COVID-19 en esta región del país. Hoy iniciamos el proceso de vacunación en el departamento de Arauca, garantizando una logística, porque no solamente es vacunarse, sino una logística que va detrás de todo este proceso de vacunación, donde el programa de inmunizaciones está realizando el detalle, en compañía de la coordinadora de nuestro departamento, Yunive Castro, y todo el grupo de trabajo que hemos venido verificando el detalle, donde todos estos momentos y todos estos pasos que tenemos que garantizar, donde tenemos que tener una ruta clara, porque no es que vacunemos a la persona y salga de una vez, tenemos seis momentos claves para garantizar la inmunización a toda la población que ha sido priorizada el día de hoy. Hoy nos encontramos vacunando las personas, los talentos humanos en salud de esta institución, que son primera línea de atención en pacientes COVID. De antemano, el Ministerio de Salud, a través de nuestro Ministro de Salud, Fernando Ruiz, iniciamos el proceso de vacunación en Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que también está disponible el Centro de Salud de la Comuna 3, si lo requieren para ubicar un puesto de vacunación. Con toda la disposición, porque nos compete al municipio de Arauca la promoción y la prevención. Decirle a la comunidad que estamos listos, estamos preparados, estamos listos, estamos preparados con este puesto de vacunación del Hospital San Vicente. También habilitamos el puesto de vacunación del Hospital Maternoinfantil. Y si la comunidad lo requiere, si la demanda sí lo exige, si la comunidad necesita más vacunación, podremos habilitar el puesto de salud de la Comuna 3. Entonces, por parte de la Administración Municipal, repito, que tiene la competencia de la vacunación para que más vidas podamos salvar en esta capital, contamos con el personal, contamos con los puestos de vacunación y a medida que lo amerite la comunidad, podremos habilitar otros puestos. La Administración del Hospital San Vicente de Arauca confirmó que solo se podrán vacunar 120 trabajadores de este centro asistencial. Muy contentos de parte del Hospital San Vicente, de todos los funcionarios y de todo el talento humano en salud, ya que hoy se inicia este periodo de vacunación. Se van a vacunar 120 personas de talento humano en salud identificados de primera línea, todas las personas que están de frente, urgencias, unidad COVID y es un sitio que se destina para toda la población. El acto protocolario se realizó en el puesto de vacunación del Hospital San Vicente de Arauca.